Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una noma de Poder del Mundo y esta es mi oficina Chiloé El día de mi viajero les vengo a hablar sobre una ruta única en Chile Les voy a dar dos pistas, la primera se encuentra en todo lo que es la Patagonia chilena Y segundo es un punto infaltable para todos los turistas que vienen a Chile en su estadía ¿Saben a lo que me refiero? Exacto mis viajeros, me refiero a mis viajeros a la carretera austral Una ruta que empieza en la ciudad de Puerto Montt en la región de los lagos y termina en Villajís en la región de Aysén Pero quizá ustedes se estarán preguntando, oye pero nomade, ¿por qué esta ruta es tan importante y tan recorrida por tanta gente? Bueno mis viajeros, la verdad de esto es que esta ruta, la carretera austral, tiene una extensión de 1240 kilómetros Y a lo largo y ancho de toda esta ruta se encuentra una cantidad de accidentes geográficos increíbles Que por supuesto dan unas vistas viajeros que ustedes dirían que son paisajes que no existen Pero en verdad no mis viajeros, son paisajes totalmente reales, totalmente listos para las postales Y serán inolvidables para el resto de sus vidas Ahora, yo en este video mis viajeros voy a hablar sobre los principales lugares para visitar dentro de la carretera austral Obviamente no los voy a nombrar a todos Y también voy a nombrar las principales actividades o atractivos que puedes hacer en cada uno de estos lugares Obviamente no voy a nombrar todas las actividades ni todos los atractivos Pero sí, quizás los más principales o los más destacados Ahora sí más rodeo mis viajeros Comencemos con este video Puerto Montt En el primer punto de la carretera austral en Puerto Montt tienes dos alternativas para comenzar tu camino El primero es haciendo un borde por todo lo que es el estuario de Relóncadí Pasando por localidades como Cochamo o Puelo O la otra alternativa es tomando en Caleta la Arena un ferry que te lleve hacia Caleta Puelche Para seguir tu camino hacia Ornopirén Y las actividades que puedes hacer en este recorrido es Visitar el Parque Nacional Ornopirén Conocer las cascadas Río Negro Conocer el Lago Cabrera Y conocer el Lago Pinto Concha Ornopirén Desde Ornopirén también puedes conocer el Parque Nacional Ornopirén Pero en realidad mis viajeros La más grande importancia que tiene Ornopirén en esta ruta es que desde Ornopirén puedes ir a Caleta Gonzalo En Caleta Gonzalo lo que puedes hacer es seguir recorriendo la ruta Mientras vas a tu vez conociendo el Parque Nacional Pumalín A través de las alternativas que va ofreciendo este Parque Nacional Como por ejemplo hacer trekking, hacer canjoning o explorar el volcán Michimahuida Haciendo un recorrido a caballo Chaitén 60 kilómetros al sur de Caleta Gonzalo se encuentra Chaitén Y desde este lugar puedes encontrar el volcán Chaitén Y también puedes visitar el Parque Nacional Corcovado Futaleufu Con respecto a Futaleufu, mis viajeros, la verdad es que no es un punto que sea parte de la carretera austral Pero sí mucha gente igualmente va a verlo porque la verdad es que tiene unas vistas hermosas Y una cantidad de actividades de turismo aventura increíbles Pero, ¿cómo se llega a Futaleufu? En tu recorrido en algún momento vas a llegar a Villa Santa Lucía Y de ahí te desvías hacia el este para llegar a la cordillera de los Andes Donde eventualmente vas a llegar a Futaleufu Que como dato curioso queda prácticamente en la frontera con Argentina Con respecto a las actividades que pueden hacer en Futaleufu Esto es más que nada turismo aventura Ahora, lo que les recomiendo de sobremanera Es que hagan rafting en el río Futaleufu Que como dato curioso Se encuentra dentro de los tres ríos más importantes del mundo Y también de los mejores para hacer rafting y kayak Otra alternativa que también pueden hacer acá en Futaleufu Son hacer los diferentes senderos que se pueden hacer tanto a pie como a bicicleta Dentro de la Reserva Nacional Futaleufu Puyuhu Puyuhuapi Puyuhuapi se encuentra en el extremo norte del fiordo Puyuhuapi Y es la combinación perfecta entre vegetación de la Patagonia y la cultura alemana Y las actividades que puedes hacer en este lugar son Conocer la Casa Ludwin Conocer el antiguo cementerio alemán Ir a visitar los distintos centros de aguas termales Y conocer el Parque Nacional Keulat Coyaique Coyaique es la capital de la región de Aysén Y dentro de esta ciudad la verdad es que se pueden hacer muchas actividades Referentes al senderismo y a la escalada Uno de estos lugares donde se pueden hacer este tipo de actividades Son el Cerro Macay y el Cerro Castillo Ahora, algunas actividades que puede hacer desde Coyaique Son por ejemplo ir a visitar la Reserva Nacional Coyaique La Reserva Nacional Río Simpson Excursiones que te lleven a visitar el Lago General Carrera Y las Capillas de Mármol Y hacer la ruta Seis Lagunas Puerto Río Tranquilo Desde Puerto Río Tranquilo lo que puedes hacer principalmente es Ir a visitar las Capillas de Mármol Conocer el Glaciar Exploradores Y visitar la Laguna San Rafael Cochrane Desde Cochrane las actividades que puede hacer son por ejemplo Visitar la Reserva Nacional Tamango Conocer la confluencia del río Báquer con el río Nef Conocer y visitar el Glaciar Cayuqueo Y conocer los Campos de Hielo Norte Caleta Tortel Es un pueblo conocido por sus palafitos y las distintas pasarelas de madera que están hechas a partir de Cipres de las Huaytecas Que unen todos estos palafitos entre sí Ahora como dato curioso respecto a Caleta Tortel es que este pueblo está construido bordeando un fiordo Por lo tanto todo lo que son los palafitos más todo lo que suman las pasarelas de madera da un total de aproximadamente unos 3 kilómetros Y las actividades que puede hacer acá en Caleta Tortel son por ejemplo Visitar el Glaciar Jorge Montt El Glaciar Steffen Ir a conocer la Isla de los Muertos Y revisar el sendero Cerro La Bandera Villa O'Higgins Y por fin millajeros hemos llegado al último punto de la carretera austral Me refiero a Villa O'Higgins Que además de ser el último punto de la carretera austral También es la entrada a los Campos de Hielo Sur Y el punto donde desemboca el río Mayer Además de también por supuesto ser un punto casi fronterizo con Argentina Y las actividades que puede hacer acá en Villa O'Higgins son por ejemplo Hacer la ruta binacional desde Villa O'Higgins en Chile hasta El Chaltén en Argentina Sobrevolar los Campos de Hielo Sur Hacer todas las actividades que están relacionadas al Parque Glaciar Bosco Y realizar la ruta de los pioneros Y estos fueron los principales lugares y los principales atractivos a visitar durante todo lo que es la carretera austral Como dije anteriormente obviamente no nombré todos los lugares Y no nombré todas las actividades por hacer porque obviamente son muchas Y daría para un video de como yo creo que unas dos horas Pero millajeros, información sobre los precios La época del año Si se hace a pie o en bicicleta o que se recomienda Toda esa información la voy a dar en un siguiente video Así que espero que el video de esta semana les haya gustado Para el de la próxima conocer la siguiente parte Yo por mi lado me despido Y espero de corazón que el video te haya gustado Si es así dale like Ahora si un like no es suficiente comparte el video con un amigo Y si no te gustó compártelo con un enemigo Recuerda apretar la campanita para suscribirte a mi canal de una nómade por el mundo Si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado Y de ahí recuerda seguirme a mis dos redes sociales de Instagram y TikTok Así que recuerda estos pasos Dale like al video Comparte el video Suscríbete a mi canal de una nómade por el mundo Y sígueme en mis dos redes sociales de Instagram y TikTok Bueno mis viajeros Chao, chao Se les quiere y hasta la próxima semana Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao